Buenas, problema número 21. Diagramas de Ben de 3. El siguiente diagrama de Ben presenta un argumento válido, es un silogismo. La conclusión de dicho argumento válido es, y te están presentando las conclusiones en la forma booleana. La forma booleana es muy simple, no te preocupes, cuando es una A y una E, simplemente es igual al vacío. Y cuando no lo es, es decir, cuando es una I y una O, simplemente es diferente del vacío. Cuando es una A, tienes un negado. Cuando es una E, tienes un doble negado. Cuando es una I, no tiene ningún negado. Cuando es una O, tienes un negado también. Bien, bueno, entonces vamos a extraer el gráfico y vamos a mirar los conjuntos S, P y M y vamos a ver qué uniones hay entre ellos. Por ejemplo, me di cuenta que entre M y P hay una E. ¿Por qué? Porque está sombreada la parte del centro y la E específicamente te dice eso. Te dice que está tanto para M como para P. Lo mismo pasa con el M y el S. Veo una X ahí en el centro. Ese X puede hacerla de I. Pero a la vez, también noto que está graficada la conclusión S o P. Y es justamente lo que es la respuesta. Bueno, uno cuando ya tiene experiencia, el toque lo ve, pero vamos a verlo de forma más elaborada. Vamos a sacar el gráfico. Fíjate, ahí lo tenemos. Este vendría siendo el gráfico. Y si te das cuenta, en los conjuntos M y P, como te estaba comentando, lo que tenemos sombreada es la parte de la intersección. Quiere decir que está tanto en M como en P. ¿Vale? Entonces, eso ayuda bastante. Ayuda bastante. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar M y P como tu primera premisa. Es una de las que estamos viendo. Por ahora vamos a ir colocándolo ahí. Bien, ahí la tenemos. Hemos colocado la primera, M y P. Ahora tenemos M y S. Que es justamente cuando tú miras aquí los conjuntos M y S. En esa X que estás viendo ahí en el centro es el M y S. ¿Vale? Ahora tú me preguntarás. Profesor, ¿y por qué no fue P-E-M, por ejemplo? También es válido. O S-I-M. Puedes hacerlo así. Puedes hacerlo así. Inmediatamente tú lo hagas de esas formas. Tienes que analizar las reglas que tiene el hacer un diagrama válido de esto. Por ejemplo, el que esto sea válido me indica de que S que está aquí como premisa menor tiene que estar primerito. Y el segundo como premisa mayor tiene que estar segundo. ¿Vale? Además de que tiene que cumplir con las figuras. ¿Ya? Porque recuerda que estamos hablando de un cirugismo válido. El problema lo dijo. Bueno, a lo que finalmente si yo resuelvo esto de manera lógica, lo vamos a colocar acá. Esta se convierte en un entonces y un negado. Esta se convierte en una I. Y lo vamos a despejar quedándonos efectivamente S o P. O S-I negado de P. Muy bien. Ahí lo tenemos. El M lo transformamos. La I lo transformamos. Fíjate que este M y este M se van a ir por inferencias. Te va a quedar S y negado de P. Que es justamente lo que lo hemos colocado acá. Ahora, ¿por qué no colocas primero el negado de P, por ejemplo? Ya te lo dije. Porque es un silogismo válido. Y los silogismos válidos siempre indican de que la premisa menor va primero y la premisa mayor va segundo. ¿Ya? Entonces resolviendo te va a quedar esto. Y esto pasándolo a su forma típica simplemente es la O. ¿Ya? Para corroborar de que lo que hemos hecho está bien, buscamos el S o P en nuestro gráfico. Y si está, mira. S o P. ¿Ves esa X que está ahí abajo? Cumple con el S o P. Lo que quiere decir que el trabajo que hemos hecho aquí, lógico, está muy bien. Por último, podríamos señalar la figura. Recuerda que teníamos cuatro figuras. Esta figura que estamos viendo aquí es la figura 3. Y lo vamos a colocar. No nos pide el problema eso, pero lo vamos a colocar. Muy bien. Ahí lo tenemos. Es figura 3. Y lo coloco porque si tú hubieses colocado P-E-M en vez de M-E-P, tú hubiese quedado otra figura. ¿Ya? Te hubiera quedado la figura 4, por ejemplo. Entonces, tú analiza bien esas situaciones. La conclusión va a ser la misma. Y de hecho no va a haber ningún problema porque el problema lo que te pide no es figura, sino lo que te pide es la conclusión. ¿Ya? Pero haz de cuenta que la lógica tiene varios caminos y no todos los caminos van a ser iguales. Bueno. Vimos las alternativas y las alternativas nos daban la respuesta en la forma booleana. Yo lo tengo en forma típica S o P. Entonces, si yo paso S o P a forma booleana, me va a quedar así. S intersección P con negado, porque es todo lo que está en S y no está en P. Y es diferente del vacío, porque es una O. ¿Ya? Entonces lo escribimos acá. Y este que estás viendo vendría siendo tu respuesta. Vamos a entregar la clave. Bueno, la respuesta vendría siendo... ¿Dónde está la desgraciada? La D de dedito. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video. Y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número uno es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número dos es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro. Aplica Yin y Yang a tu vida. Y chao, chao.